Con todo mi corazón, con todo mi cariño, para los reyes de la rumba, con admiración y respeto, los chichos. Mi buena mare, me da pena cuando llora, siempre que me ve me dice Quédate conmigo ahora, me quiere tanto, robo para que comiera, intento ganar dinero, para llevarla a la escuela. Porque yo quiero amar, mi vida es para amar, porque yo quiero amar, mi vida es para amar. Ella ha dado todo, por mí ha dado todo, y necesita una razón para vivir, que no le di, que no le di, que no le di. Quédate conmigo ahora, porque yo quiero amar, mi vida es para amar, porque yo quiero amar, mi vida es para amar, porque yo quiero amar. Me aconsejaba, con cariño me decía, Esta vía no interesa No quiero que tú la vivas Con alegría Viviría yo tu veras Que nada te faltaría Para que jamás sufriera Porque yo quiero amarte Viviría yo tu veras Porque yo quiero amarte Viviría yo tu veras Ella ha dado todo Por mí ha dado todo Y necesita una razón para vivir Que no le di, que no le di, que no le di Porque yo quiero amarte Viviría yo tu veras Porque yo quiero amarte Viviría yo tu veras Ella ha dado todo Por mí ha dado todo Y necesita una razón para vivir Que no le di, que no le di, que no le di Porque yo quiero amarte Viviría yo tu veras Porque yo quiero amarte Viviría yo tu veras Viviría yo tu veras Porque yo quiero amarte Viviría yo tu veras Porque yo quiero amarte Porque yo quiero amarte Porque yo quiero amar, mi vida para amar Y yo quiero amar, mi vida para amar